¡Sáquenme de aquí! ¡Tengo que salir para afuera! ¡Bájenme para abajo! ¡Ni siquiera me leyeron mis derechos! ¡Me tenían que decir que tengo derecho a guardar silencio! ¡Nadie me dijo que tengo derecho a guardar silencio! ¡Burro! ¡Tienes derecho a guardar silencio! Lo que no tienes es la capacidad. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. ¡Shrek! ¡Burro! Ya tarde. ¡Jengibre! ¡Pinocho! ¡Sáquenos de aquí! ¡Fuera abajo! ¡Rápido! ¡Di una mentira! ¿Qué puedo decir? ¡Lo que sea! ¡Rápido! ¿Alguna burrada como traigo ropa interior de mujer? Ah, traigo ropa interior de mujer. ¿La traes? ¡Por supuesto que no! ¡Se me hace que por supuesto que sí! ¡No es cierto! ¿De qué clase? ¡Es una tanga! ¡Ay! ¡Son truzas! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Con eso basta! ¡Listo! ¡No, espérate carnal! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay que evitar ese beso! ¿Sno que le ibas a dejar ir? ¡Iba! ¡Pero no pueden hacerle esto a Fiona! ¡Vaya! ¡Música para mis orejas! ¡Hasta que usaste la cabeza! ¡Pero es imposible! ¡No podemos entrar! ¡El castillo tiene guardias, fozos y toda la peña! ¡Bien, chicos! ¡Parece que nuestra misión imposible resultó ser imposible! ¿Qué? ¿Sigues siendo amigo del pastelero? ¡Claro! ¡Siempre voy a verlo a la pastelería! ¿Por qué? Porque necesitaremos harina. ¡Mucha, mucha harina!